¡Buenos gente de mi aquí a Pixelagos en el sorteo de la cuenta premium de Minecraft! Y hoy sabremos el ganador ¡Sí chicos! Han habido un montón, pero un montón de participantes Bueno, en Facebook han habido 490 y en Twitter pues creo que han habido unos 510 más o menos, ¿ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es con esta aplicación que estáis viendo Vamos a ver quién es el ganador, ¿ok? Quiero decir, como solo tenemos una cuenta premium y tenemos dos redes sociales, por así decirlo Esta aplicación va a determinar si va a ser Facebook o va a ser Twitter la que va a tener la suerte de tener la cuenta Y luego a continuación elegiremos el ganador Así que chicos, si toca uno es Twitter y si toca dos es Facebook ¡Sí! ¡Os vamos! Y acaba de tocar chicos Facebook Es decir, Twitter ya queda totalmente eliminado Aquellos que participasteis en Twitter y no participasteis en Facebook Pues, lo siento chicos, no os ha tocado Así que ahora vamos con Facebook Bueno chicos, por fin tenemos todos los candidatos cargados Lo primero de todo quiero deciros gracias a todos A todos y cada uno de vosotros que habéis participado Pues eso, habéis sido muchísimos, muchísimos Yo sé que no puede tocar, solo puede tocar a una persona Así que no os enfadéis si no os toca, ¿ok? Eso es lo más importante chicos, haremos más Haremos más, pero no os enfadéis, ¿ok? Vale chicos, para seleccionar Selva contar hasta 10 Yo voy a estar moviendo la barra Y aparecerán ahí todos los concursantes, ¿ok? Los que son válidos para, bueno, para ganarlo Y una vez tengamos ese número Lo que tendremos que hacer es ponerlo en el random Y el número que elija gana Así que Sel empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Vale, chicos Aquí tenemos todos los participantes Vamos a decir que Blastery Cry entra Porque está ahí abajo Por lo tanto, sí, entonces hay 1, 2, 3 Este no, es el mismo Este es el mismo Ha compartido dos veces, tres veces What the fuck ¿Qué hacemos? Tres veces Solo una vez y ya está Sí, una vez Vale, 1, 2, 3, 4 y 5 5 participantes No, 1, 2, 3, 4 y 5, vale Sí, cuento bien Vamos al random, chicos Y vamos a poner de 1 al 5 Y lo que elija salió ¡El 5! ¡Mi número favorito! Así que chicos, acaba de ganar Blastery Cry Blaster Cry Exacto Blaster Cry Blaster Cry Así que chicos, muchas, muchas gracias a todos y cada uno de vosotros que habéis participado Habéis sido un montón Haremos más Porque nos gusta hacer sorteos Así que bueno chicos, espero que os haya gustado Dadle like, suscribiros, comentad, compartidlo con todos vuestros amigos Y todo eso Muchas gracias Y hasta luego, gentecilla Y enhorabuena a Blaster Cry WEEE 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 WEEE